En Cruz del Sur no solo viajan personas, viajan experiencias, mágicas experiencias, experiencias inesperadas, maravillosas, exquisitas, divertidas. Porque quienes buscan seguridad y modernidad, confían en nuestra gran experiencia a las suyas. Experiencias tan increíbles como nuestras tarifas. Huancayo, desde 29 soles. Cruz del Sur, el placer de viajar en bus.